Pese a la intensa lluvia, los amos y sus mascotas salieron a recorrer Perquenco. El día lluvioso no fue un impedimento para que las más entusiastas parejas de amos y mascotas se dieran cita en el frontis del Centro Cultural para darle vida a la denominada Maratón Canina. Así fue como llegaron más de 50 participantes quienes desafiaron el temporal dominical para correr y disfrutar junto a sus mascotas. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Deportes Municipal en conjunto con la Agrupación de Protección Animalista de Perquenco.